La mejor música, rutinas para hacer ejercicio, entrevistas con los más reconocidos nutriólogos, todo para ejercitarte. Bienvenidos a ExaFit 104.1 Ponte ExaFM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido, bienvenido todos a la comunidad de la flexible con tu coach de nutrición José Luis Pérez 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 y ExaFit en el 104.1 de tu FM. Ponte ExaDonde quiera que estés, de qué vas a hablar hoy, mi tremendísimo Papers, te voy a dar tips en el episodio anterior, hoy es el episodio 205, en el episodio anterior me pidieron, me mandaron mensajes y me pidieron obviamente más información sobre el tema de la glucosa, los picos de glucosa, cómo los evito. Entonces te voy a dar cuatro tips que va a volver a tu cuerpo una máquina de quemar grasa, a tu cuerpo una máquina de controlar sus niveles de azúcar en sangre, que al final te va a evitar principios de diabetes, diabetes, inclusive hasta te puede ayudar en el tema de la hipertensión. Te va a ayudar muchísimo, muchísimo en el hígado graso, que no lo sufras, en el tema tal vez del colesterol, estos tips van a volver a tu cuerpo una máquina para quemar grasa y para controlar tanto el azúcar en sangre como los niveles de insulina. Si haces alguno de estos tips te va a ayudar, si haces los cuatro juntos ahí te encargo, garantía de éxito y el tema es que los vayas habilitando, haciendo cada vez más en tus hábitos del día a día. ¿Por qué te interesa? Porque todo mundo quiere perder peso, todo mundo quiere perder grasa, hay incluso quien se estanca y ya no puede perder más peso o grasa, esto te va a ayudar, estos tips te van a ayudar. Hay personas con principios de diabetes, con resistencia a la insulina, diabetes 1, diabetes 2, si tú no eres de ellos, bendice a Dios, si tienes familiares que seguramente sí, compárteles esta información, les va a ayudar muchísimo, ¿sale? Te interesa, si te interesa tu cuerpo, porque aunque tú no tengas estos tips en tu vida, has de comer, no conozco un ser humano que no coma y los puedes aplicar de una manera muy fácil, muy sencilla, así que no te vayas. Vamos a música y regresamos con música a la torna de mesa de mi compa Mike Estrada y regresamos al 104.1 de tu FM en Hexa, ponte Hexa, donde quiera que estés, comunidad de ETA Flexible y tu servidor de nutrición, tu servidor, Pepe Les Pérez, coach de nutrición. Vamos y regresamos, no le cambies. Vamos con más música en Hexa Fit, 104.1. ¿Qué tal, cómo estás? Seguimos en Hexa Fit, en el 104.1 de tu FM, ponte Hexa, donde quiera que estés, estás con tu servidor de tu coach, Pepe Les Pérez, head coach de la comunidad de ETA Flexible y de Pocket Coach Nutrition, bienvenida, bienvenido. Vamos a hablar del tema, te voy a dar cuatro tips para volver a tu cuerpo una máquina quemagrasa, para volver a tu cuerpo una máquina de poder usar bien el azúcar que estás comiendo y también que no tenga problema con la generación de la insulina y obviamente la absorción del azúcar en las células y que puedas perder peso y no tener ningún padecimiento de obesidad en ningún grado ni de resistencia a la insulina. Entonces, te interesa. Sale la glucosa, conocida popularmente como azúcar en la sangre, que obtenemos básicamente a través de los alimentos, es la principal fuente de energía del organismo y su concentración afecta un gran número de procesos en el cuerpo. Su concentración puede fluctuar mucho a lo largo del día y puede haber aumentos bruscos y aumentos no tan bruscos. Lo ideal es tener una curva más plana de picos de glucosa, ¿ok? Afectan en todo, desde el estado de ánimo, el sueño, el peso, la piel, hasta la salud del sistema inmunitario, el riesgo de encontrar enfermedades coronarias, obviamente enfermedades que tengan que ver con el tema del colesterol o la sangre y este corazón y nuestras probabilidades hasta de concibir un bebé. Aquí te voy a dejar cuatro consejos que van a ayudar de una manera saludable y sin gastar en ningún producto que te van a ayudar, obviamente, a mejorar tu cuerpo. Cuatro tips que tú, si los aplicas en conjunto, de uno en uno, como tú quieras, te van a ayudar a que el pico no sea tan elevado. Y mientras los picos sean menos elevados durante el día, durante las semanas, durante tus meses, años y vida, pues tu cuerpo va a tender a mejorar. Estas cosas las deberían de enseñar en las escuelas, fíjate. Yo no sé por qué las escuelas no enseñan nada de esto. Ni los nutriólogos regularmente ni los nutriólogos lo hacen. Aquí lo estoy haciendo con un pensamiento al aire, pero aquí conmigo lo estás escuchando y esta información es totalmente gratis para usted. Fíjate bien, número uno, el orden de cómo comes y es importante, lo mencionaba en el podcast anterior. Voy a abundar un poquito más en por qué es importante. Dos comidas, fíjate bien este experimento, por eso voy a abundar más en el tema, para que te convenzas de que el orden de cómo comes sí altera el pico de glucosa. Dos comidas con los mismos alimentos y por tanto los mismos nutrientes y las mismas calorías, pueden tener impactos considerablemente diferentes en nuestro cuerpo dependiendo de cómo se ingieran los componentes. El orden de los factores aquí en la glucosa sí altera el producto. Así, según un estudio de la Universidad de Cornell publicado en el 2015, ingerir primero los alimentos ricos en fibra, después la proteína, después la grasa y dejar los almidones y los azúcares para el final, puede reducir el pico de glucosa hasta en un 73%, repito, 73% menos el pico de glucosa, obviamente un 73% menos el uso de insulina en tu cuerpo. La insulina la generan naturalmente por el páncreas. Lo decía en el podcast anterior y en otros podcasts, ¿por qué la insulina es tan importante? Porque la insulina, todo ser humano vive de insulina. La insulina la necesita para regular los niveles de azúcar en sangre y hacer que las células usen la glucosa como fuente de energía. Es la llave maestra para que la mitocondria use la glucosa como fuente de energía. ¿Ok? Entonces es importante. Entonces, el comer en ese orden, primero la fibra, luego las proteínas, luego las grasas, luego los carbohidratos, hace que el pico de insulina se reduzca hasta un 73%. La explicación de este efecto tan sorprendente, y aparte quiero que seas muy consciente en algo, ¿eh? Ojo, me detengo. Este estudio salió en el 2015. Es información moderna. ¿Ok? O sea, por eso esto tal vez no te lo enseñaron nunca en la primaria. Si eres como yo, de la generación del 83 en la primaria, en los 90, pues es que no sabían. ¿Por qué estamos llenos de personas con diabetes, pre-diabetes, diabetes 1, 2, resistencia a la insulina, enfermedades de la presión, enfermedades coronarias, con hígado graso, no alcohólico? ¿Por qué? ¿Por qué ahorita hay tanto, Pepe? Porque todo esto es información nueva que te estoy traiendo aquí totalmente free. Cero pesos, cero morlacos. ¿Ok? La explicación de este efecto tan sorprendente está relacionado con el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Los almidones o los azúcares son lo primero en llegar al estómago. Sí, más bien, si los almidones o las azúcares son lo primero en que llegan, pasan al intestino delgado y después al torrente sanguíneo de una manera muy rápida. Y es donde se hace un pico de glucosa muy elevado. Primero, un plato de verdura. Recomendadísimo. ¿Vale? Primero, un plato de verdura. En cambio, si antes de tomarte, por ejemplo, un plato de pasta, empiezas con una comida con verduras y ya te dije, verduras hay, de verduras a verduras. Los almidones, como se menciona, van después de las grasas. Primero las proteínas, luego las grasas y al final los almidones y todos los demás carbohidratos. Los almidones son verduras. También las verduras son almidones. Digo, el pan blanco es un almidón, el pan integral es un almidón. ¿Vale? O sea, muchos productos procesados tienen almidón. De hecho, el almidón obviamente lo ponen hasta para que tenga una cuestión de conservador. Pero también hay verduras que tienen almidones. De así yo la recomendación, es muy fácil distinguir. Cuando la verdura está en su estado natural en la tierra, antes de que lo cosechen, todo lo que esté debajo de la tierra, que es una raíz, es un almidón. O sea, papa, chayote, camote, ¿cómo se llama? El betabel, la zanahoria. Todo lo que esté debajo de la tierra es un almidón. Sea fruta o sea verdura. Las frutas también, por ejemplo, la fresa. ¿Ok? Todo lo que esté arriba de la tierra y que es de color verde es fibra. El lejote, la espinaca, la lechuga, obviamente, la col. Todo lo que esté arriba de la tierra y que sea verde es fibra. Entonces, el brócoli. Entonces, lo ideal es primero comenzar con un plato de fibra. ¿Vale? Empieza la comida con unas verduras. Su fibra actúa realentizando o relentizando el vaciamiento gástrico. Y esto contribuye a que los alimentos pasen al estómago y al intestino delgado mucho más lentamente. Pero ponían un ejemplo como el del Tetris. Ya ves que en el Tetris cuando empiezas el juego va muy lento y luego conforme va avanzando la intensidad cada vez son más rápidos. Ah, bueno, pues los carbohidratos almidonados y los simples bajan muy rápido. Son como Tetris que bajan rapidísimo. Y la fibra baja muy lento. El segundo más lento es la proteína. El tercero más lento es la grasa. Y el cuarto más lento, o sea, o el más rápido de los cuatro son los carbohidratos almidonados y los carbohidratos simples. Pésimo comenzar una comida con un plato de frijoles charros o con una sopaguada o con una pasta. Pésimo. Pico de insulina segurísimo. ¿Ok? Ok. Si vas a comer fuera y no estás seguro de que puedes comer verduras al principio, tomate el entrate en casa. Se los dije, tengo clientes y usuarios en Pocket Coach que lo que hacen es que voy a comer fuera, Pepe, pero me invitaron a una cena. ¿Qué tal que antes de la cena te comes un buen bowl de, por ejemplo, brócoli cocido con agua y nor suiza, brócoli y algo de jotes y champiñones? Pepe, piñones. Vámonos así con poquito de vinagreta y vas con eso en el estómago cuando llegas a la otra comida y si puedes comer primero la proteína, este tip te va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Después de la verdura, o sea, este resultado final lo que va a hacer es que la velocidad de la glucosa llegue a la sangre mucho más lento y se va a reducir. Por tanto, se aplana la curva de glucosa. Después la proteína. O sea, la carne, el pescado, los huevos. ¿Ok? Los alimentos ricos en proteínas y grasas que al igual que la fibra van realentizando el vaciamiento gástrico. Entonces, si por algo no puedes consumir una verdura, una ensalada antes de comer, comienza con la proteína. Si vas a un restaurante, lo primero que tiene que caer es la carne. No al final. No primero la pasta y luego la carne. Es al revés, primero la carne. ¿Ok? Después, las grasas. Y al final, los hidratos de carbono y azúcares. No importa si son simples o complejos, déjalos al final. Deja el pan, la pasta, la fruta, los dulces para el final. ¿Ok? Gracias al efecto de la fibra, las proteínas y las grasas en el intestino, la cantidad de glucosa que aportan se absorberá mucho más lentamente. Cuando comemos los alimentos en el orden adecuado, no solo reducimos la velocidad a la que bajan los bloques, sino que disminuimos la cantidad de bloques gracias a una malla que proporciona la fibra en el intestino. Cuanto más lentamente se filtra la glucosa a nuestro flujo sanguíneo, podemos comer exactamente lo mismo, pero tomando los hidratos de carbono al final generamos una mejora a nuestro bienestar físico y mental. No, la fruta no va al principio, la fruta es un carbohidrato, simple va al final. Las galletas van al final, los pasteles van al final, todos los carbohidratos van al final. Se comienza con las verduras, proteína, grasas y al final los carbohidratos. Pepe, yo rompo el ayuno en las mañanas con un jugo de frutas. Luego echo jugo. No, mal. Si fuera un jugo verde de pura verdura y de pura fibra, que no lleve piña, que no lleve mango, que no lleve plátano, que no lleve papaya, bien, yo sugiero que sea en su estado natural porque al hacerlo licuado reducimos la fibra. Pero bueno, y no podemos convencerlo porque tengo prisa más que en licuado, que sea pura verdura. Un licuado verde de pura verdura, no pale, no pale, es una chulada. El nopal es una chulada de fibra. Y después la proteína, y después la grasa, y después los carbohidratos. Las frutas siempre de postre, no de snack, mejor un snack salado, o sea mejor un jamón serranito con un poquitito de queso, eso es un mejor snack que un carbohidrato, que una barrita energética, que una barrita, que un yogurt, que unas galletas, que una bollería. ¿Ok? Vamos a música, no le cambies, estás en el 104.1 de tu FM, ponte a donde quiera que estés, voy a seguir, este fue el primer, el primer tip de cuatro que te voy a dar para que mejores tu salud y los picos de glucosa se aplanen. Te interesa. ¿Sale? Vamos a música y regresamos, no le cambies. Esto es ExaFit con Pepe Les. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit, en el 104.1 de tu FM, ponte a donde quiera que estés, en la comunidad de dieta flexible, con tu servidor y tu coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, Papers, voy. Sí, ya te di el primer tip de cuatro que te voy a dar para que vuelvas a tu cuerpo una máquina quemagrasa y una máquina donde los picos de glucosa no sean tan elevados, puedas perder peso, quites la resistencia a la insulina, mejores tus temas de diabetes 1, diabetes 2 y ya estás con este padecimiento. Esta información te va a ayudar muchísimo. Compártela también. Si me estás viendo en YouTube, dame un like, déjame comentarios, déjame preguntas. Si estás en Spotify, dale ahí, clica en seguir a la carpeta para que te notifique de los siguientes episodios que subamos. Y si me estás viendo en redes sociales, pues por amor de Dios, like, comentario y comparte. Si me buscas en TikTok, ahí en TikTok dejo muchísima información sobre esto. Tip número uno, ya te lo di, el orden de cómo comes y afecta. Punto número dos, el desayuno siempre va a ser mejor que sea un desayuno salado que un desayuno dulce. Empezar el día con un bol de cereales refinados puede disparar muchísimo los niveles de azúcar. Son almidón puro, sin rastro de fibra y con azúcar añadido. En los años 70 fue cuando se hizo el boom de los cereales. El desayuno es el principal alimento del día y comiénzalo con unos cereales Kellogg's. ¿Por qué crees que hay tanto diabético de esas fechas? Ahí está el recorrer. Y como te dije en la cápsula anterior, estos son estudios del 2015, son cosas totalmente novedosas y nuevas, obviamente novedosas y nuevas. Perdóname la rebusnancia. Son cosas totalmente novedosas. Por la cual, pues antes de la alimentación estábamos totalmente errados, ¿ok? A primera hora de la mañana, cuando estamos en ayunas, es cuando nuestros cuerpos son más sencillos a la glucosa, estás en ayunas. Nuestro estómago está vacío. Así que cualquier cosa que llegue se degenerará de una forma de manera más rápido que en la comida o en la cena. Por eso, comer azúcares y almidones para desayunar no suele provocar el mayor pico de glucosa de todo el día. Y un día que se comienza con un pico elevado de glucosa, en la comida y en la cena va a estar subiendo mucho porque haz de cuenta que esa fue la orden que demandaste. Para evitarlo, opta por desayunos salados, mejor una tostada, inclusive, con aguacate o con hummus, un yogur griego con algunos frutos secos o semillas que sean grasas, huevo, huevo revuelto con verduras, obviamente, es una tremendísima opción de comenzar. Desayunar salado te ayudará a dominar el hambre, hacer desaparecer los antojos y tener un chute de energía. Agudizar la claridad mental y mucho más durante las 12 horas que vendrán a continuación, ¿sale? Se remarca en el estudio. Considera que al comenzar con proteínas, ayudarás también al tema de la saciedad por el efecto de la termogénesis de los alimentos. ¿Qué es la termogénesis de los alimentos? Me puedes recordar, sí, con mucho gusto, aquí estoy para eso. La termogénesis de los alimentos es la proteína. A tu cuerpo 100 gramos de proteína le cuestan, o sea, de un 100% de proteína le cuesta un 25% aproximadamente el procesarlo. Los carbohidratos un 8% y las grasas un 1%. A tu cuerpo no le cuesta ningún trabajo procesar grasas, ya grasa es grasa, viene hecha en grasa y muy fácil la procesa. Los carbohidratos un 8% y las proteínas un 25%. O sea, de cada 100 gramos o 100 calorías que tú consumes de proteína, tu cuerpo de esas 100 te va a chutar 25 nomás en procesar esas 100. Entonces, como le genera mayor gasto energético procesar proteína, causa mayor saciedad. Entonces, si no puedes comenzar con verduras, comienza con proteínas. Primero las proteínas, luego las grasas, luego los carbohidratos. Inclusive, si revuelves las proteínas con grasas también, un huevo revuelto. Un huevo revuelto con espinacas es una tremendísima manera de romper el ayuno. A mediodía, un bistec con queso es la tremenda manera de romper el ayuno. Y después el arrocito, y después las tortillitas, y después la pasta. Y después la fruta de postre. Y en la cena, obviamente, pues comenzar primero con la carne. Inclusive, si vas a los tacos, pide tus tacos de carne, y luego aviéntalos en el plato, quita las tortillas, y con una cuchara empieza la carne, la carne, la carne, la carne. Y al final, déjate dos, tres tortillitas para comerte los tacos de la carne que queda. Pero que primero caiga carne para que te ayude un poquitito. Y échale cilantro y cebolla. O sea, aunque después de des besos la novia al novio, no importa. Pero igual, pues el cilantro, eso al final de cuentas, es una verdura y te va a ayudar. O sea, siempre tips. Siempre formas. ¿Sale? Aquí el tip fue, no desayunos dulces. Entonces, comienza con desayunos salados. Y deja los panes, ya sea integral o pan blanco, o así, para el final de que primero caiga en el estómago la proteína y la grasa. Y si hay verdura, cuanto mejor. Vamos a más música y regresamos. No le cambies. Este fue el segundo tip de cuatro que te voy a dar para volver a tu cuerpo una máquina quema grasa. No le cambies. Música buenísima. Y regresamos. Estás en la mejor estación. 104.1 de tu FM. Pontex, a donde quiera que estés. Música buenísima. Y regresamos. Vamos con más música en ExaFit 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a ExaFit. Seguimos aquí en la comunidad de Teoflexible con tu servidor, tu coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepeles Pérez, en ExaFit, hablando del tema de cómo evitar los picos de insulina con cuatro tips que te estoy dando para que vuelvas a tu cuerpo una máquina quema grasa y una máquina totalmente adaptada para manejar la glucosa y, por ende, la insulina y, por ende, la pérdida de grasa y, por ende, todos los temas que tienen que ver con la insulina y el azúcar en sangre, que son patologías, enfermedades como la diabetes, resistencia a la insulina que te van a producir padecimientos muy feos que los puedes hacer y mejorar con estos cuatro tips que te estoy dando. Ya te di dos. Punto número tres. Si apenas te estás sintonizando en el 104.1 de tu FM, te invito a que vayas en este momento a Spotify o a YouTube y pongas en el buscador o en Google, pon en el buscador Comunidad Dieta Flexible, te van a aparecer todos nuestros episodios, busca las carpetas, dale en Seguid para que, obviamente, te sigan notificando de los nuevos episodios, puedas verlo después y reproducirlo si quieres aprender de este tema. Tercer tip para quemar grasa o volver a tu cuerpo quemar grasa. Evita los snacks, evita picar, comida entre comidas. Y si no puedes dejar de comer snacks o de picar entre comidas, opta por opciones de propuestas saladas. En el punto número dos te dije, el desayuno debe de ser salado, no dulce. Las frutas van al final, no se rompe el ayuno con una fruta. Un snack de fruta es pésimo. Cuanto más si es un jugo, cuanto más si es algo procesado, unas galletas, una bollería, una nieve. Si tú, por ejemplo, en una comida te echas tu plato de ensalada, vamos a pensarlo en el mejor caso, mejor escenario. Un bol de ensalada con vinagreta, luego una carne, luego ahí el guacamolito, los quesos, y al final ya dejo poquito de guacamole con totopos, arroz y unas par de tortillas, un pan integral. Y después me como una nieve. Ahí, esa caída de fibra, proteína, grasa y después los carbohidratos que cayeron en el estómago le da a ayudar a que la nieve no caiga en un estómago vacío y produzca un pico de insulina. Si tú te comes la nieve tres horas después, o la dona tres horas después de comer esto, entonces entra con el estómago más vacío y ¡pum! va a venir un pico de insulina. ¿Capichi? Entonces ahí el tema es los snacks y yo he dado muchas recomendaciones de snacks. Si tú quieres perder grasa, tú no debes de consumir snacks. El nivel calórico que debes de tener, si estás siguiendo una dieta o estás siguiendo un balance energético de calorías, ya con desayuno, comida y cena, con tres comidas, es suficientemente ya como que bajito de comer, como para meter una cuarta, quinta comida. Oye, Pepe, pero pues a mí me han dicho que comer cinco o seis veces al día es lo más saludable. Pues aquí te estamos demostrando con estudios del 2015 que no es verdad. Más veces comes, más picos de glucosa, más picos de insulina, de glucosa, más picos de insulina, más picos de insulina, más resistencia a la insulina, más te acabas el páncreas. No es verdad, eso te va a producir lo contrario en cuestión de salud. Y si quiero perder peso y se trata de comer menos, pues es ir lógico que haga más comidas. Pero son bajas en calorías, pues de todas maneras van a producir un pico, pues mejor en vez de seis comidas haz tres bien. Pepe, yo estoy en aumento de fuerza, aumento de masa muscular, aumento... Bueno, ahí es otro boleto. Ahí sí tiene que haber snacks porque si no, no puedes cumplir el super hábit calórico, la mayor comer más para subir de volumen. Pero ¿por qué una persona que va a aumentar de peso, va a aumentar fuerza o masa muscular sí puede comer, va a tener más picos de insulina? Sí, pero estás hablando de que es una persona que está haciendo mucho ejercicio. Al hacer mucho ejercicio vas a bajar los picos de azúcar en sangre tarde que temprano. ¿Ok? Y a la vez, obviamente, el ejercicio es adecuado. Si estás buscando aumentar de peso sin hacer ejercicio, pues ahí te encargo. Estar picando constantemente provoca que las células se acostumbren a obtener energía de forma de glucosa cada poca hora y la reclamen, la pidan. O sea, hambre. ¿Ok? Lo que favorece que acumulemos grasa en vez de quemarla, explica aquí el estudio. Se genera una costumbre de traer la grelina, que es la hormona del hambre. ¿Vale? Grelina, hormona del hambre. Letina, hormona de saciedad. Hace que la grelina esté alta todo el tiempo y, pues, por ende, tienes hambre. Por eso una persona que se hace cuatro o cinco comidas al día o seis, siempre tiene hambre. Oye, apenas son las doce del día y ya no estoy muy bien de hambre porque tienes acostumbrado el cuerpo. Las células se acostumbran a que les avientas este azúcar así. Glucosa. Con comida. Todo es un despapalle si comes más veces al día. No digo que no comas, digo que comas tres es suficiente, dos o ayuno intermitente. Por eso el ayuno intermitente está tan catalogado de moda. Se podría decir como un protocolo que da mucha salud. Comer menos veces, menos picos de insulina. Aguchados. Para aumentar la flexibilidad metabólica, para aumentar la flexibilidad metabólica, haz comidas más abundantes y sustanciosas para que no tengas que picar cada hora o cada dos horas. Se aconseja. ¿Qué es la flexibilidad metabólica, mi querido Pérez Pérez? Voy a la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es que tu cuerpo sea lo suficientemente flexible que aunque no tenga comida en el estómago, sea obviamente flexible en obtener energía a base de las grasas que tiene almacenada, como las llantitas, la lonja, la grasa almacenada. Un cuerpo que no tiene flexibilidad metabólica te está mandando siempre de que me des de comer, dame, 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 porque no puedo tomar. Me cuesta mucho trabajo tomar la energía de la grasa, por eso no pierden peso. Una persona con flexibilidad metabólica puede aguantarte ayunos de 18, 20, 24 horas, sin comer y no se está muriendo de hambre, ni le duele la cabeza, ni se siente mal, ni se marea. Eso es tener flexibilidad metabólica. Si tú eres de las mujeres, de los hombres que lleva dos horas de comer y ¡Ay, no, me mareo! Es que, es que, ¡ay! Empecé a hacer ejercicio en ayunas y me mareé. ¡Ah! Tú no tienes flexibilidad metabólica. Tu cuerpo no está adaptado, metabólicamente hablando, para ser flexible de dónde obtener su energía. Si tú puedes hacer ejercicio en ayunas, ejercicio comiendo, puedes durar cinco horas sin comer, sin batallar de hambre, sin sentirte mal, ni mareo, ni nada, ni dolor de cabeza, ni falta de concentración, ni que te ocupes una siesta, tú sí tienes flexibilidad metabólica. Y eso se logra con estos consejos que te estoy dando. ¿Sale? Si vas a picar algo o vas a hacer algún snack, es mejor que apuestes por las opciones saladas que por las dulces. ¿Sale? Ya en la cápsula anterior te dije cuáles son las saladas que recomiendo. Hay muchas opciones, no más que no sean de carbohidratos, este, ni azucarados, ni procesados, ni carbohidratos simples, ni almidonados. ¿Vale? Menos, o sea, una fruta deshidratada o papa deshidratada, pues, o sea, papas abritas en cargo, ¿no? Vamos a más música, regresamos, no le cambies, 104.1 de tu FM, ponte exa donde quiera que estés. Vamos a música, regresamos. ExaFit con Pepe Les 104.1 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit en el 104.1 de tu FM, ponte exa donde quiera que estés. Te estoy dando cuatro tips para volver a tu cuerpo, una máquina quema grasa, una máquina totalmente adaptada, este, metabólicamente flexible para trabajar bien la glucosa en sangre y que pierdas peso y que no tengas padecimientos de resistencia a la insulina, diabetes, 1, 2, hipertensión, hígado graso, todo lo que tiene que ver con los carbohidratos en exceso, colesterol, glicerios y demás. Todo esto se te va a mejorar con estos cuatro tips, ya te los dije, ¿sale? Voy a hacer un pequeñísimo resumen porque, pues, si te vas con este apenas conectando, ¿sale? Punto número uno, el orden de lo que comes. Punto número dos, el desayuno mejor salado que dulce. Punto número tres, evita los snacks y si no puedes evitar las opciones saladas es mejor. Y aquí el número cuatro, muévete después de comer. Muévete después de comer. Los músculos necesitan energía para moverse, ¿sale? Sobre todo, aprovechando que esto puede ayudar también a aplanar las curvas de glucosa. Si vas a comer algo dulce o almidonado, utiliza los músculos después. Se alegrarán de absorber el exceso de azúcar o de glucosa a medida que te llegue a la sangre y disminuirás el pico de glucosa y, por ende, reducirás también el pico de insulina y, por ende, esto te va a ayudar en tu salud. Reducirás la probabilidad de aumentar de peso y evitarás el desplome de energía, que te sientas cansado, abotargado. Por eso, les digo que aquel mito famoso que decían los abuelos que comían, desayunaban, comían, cenaban. Ah, déjame, voy a dar una vueltita, deja camino para bajar la comida. Mira, ese mito es verdad, demostrado científicamente. Es un mito verídico. Moverse después de comer 15, 20 minutos de que te salgas a caminar, ¡pum!, te va a ayudar. Salta a caminar después de cada comida. Si puedes ir al gimnasio después de una comida, también perfecto. El pico más alto de glucosa llega entre una y dos horas después de que comes. Entonces, si vas en ese lapso después de comer, te acostumbras, flexibilidad metabólica, lo que hablaba en la cápsula anterior, te va a ayudar a que el pico de glucosa no sea tan alto, porque lo estás bombeando en ese momento en el ejercicio, en el crossfit, en lo que estás haciendo. Te va a ayudar muchísimo. Y entonces, después del ejercicio, tú vas a ver que te vas a sentir con energía. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa en sangre siempre fueron nivelados, la insulina, y tu cuerpo se usó el azúcar que había. Si hay un déficit calórico, vas a perder grasa, evidentemente. De hecho, hay estudios, y yo te voy a decir una cosa, yo lo he comprobado, ¿eh? Yo, bendito sea Dios, toco madera, no tengo diabetes ni nada de insulina y demás, ¿sale? Por mis hábitos y por mi alimentación. Quiero también, obviamente, porque gracias a eso lo hago. Pero yo lo he probado, yo tengo ahorita, si te enseñan a mis dedos aquí, los tengo pinchados de que me estoy checando los niveles de glucosa en sangre constantemente. A mí me gusta darle a todos los usuarios de Pocket Code recomendaciones, y de repente les digo, ¿sabes qué? A mí en lo particular, la mantequilla de maní, la peanut butter, sobre todo la que es light, me provoca un pico de insulina bien alto. No la consumas. A mí en una persona sana no la consumas. A una persona que no está sana, cuanto más le va a provocar un pico más alto de glucosa. No es que a ti y a mí no salga el mismo pico, tal vez a ti menos que a mí, pero igual, si a mí me hace, a ti te va a hacer algo similar, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Los productos light, que son procesados, que les quitan grasa y les añaden azúcares, ¿por qué? Tienen que tener o grasa o azúcar para el conservador, ¿eh? Todo lo que sea procesado. Entonces, esos alimentos que son así, light, provocan pisco de glucosa. Pues no traen grasa, pero traen azúcar. Entonces, yo estoy constantemente dándoles tips dentro de mi aplicación de Pocket Coach y a mi grupo de coaches y demás, donde les digo, mira, este tipo cuando como así en desorden, me afecta más. Cuando un día normal no hago ejercicio, los picos de glucosa son más elevados, a pesar de comer más o menos igual, similar, comiendo bien, que el día que hago ejercicio. Esto cambia la manera en que el cuerpo todo a lo largo del día maneja el azúcar, la glucosa. Está interesante. ¿Sale? Y eso yo los he hecho. Ahora, eso lo pruebo yo con medidor de glucosa en sangre en PPLs. Entonces, ahora, los picos de glucosa son menores durante el día con todos los días que haces ejercicio. Cuando no hay ejercicio, los picos son mayores aún comiendo la misma comida. Miren, imagínate eso. Fíjate lo importante que te voy a decir aquí. Qué gran error que la gran mayoría de las personas, el día que no hacen ejercicio, es el día que hacen su comida trampa. O el día que peor comen, el sábado o el domingo, el día que más alcohol echan, más chévere, el día que más postres, que más dulces, que más abritas, que más donas, que más pastelitos, tres leches, es el día que no hacen ejercicio. PPLs, yo soy bien sano, ¿qué te pasa? Yo hago ejercicio de lunes a viernes, ya le pego a toda. No te hago los tips que tú me dices, ¿eh? Pero realmente hago ejercicio de lunes a viernes. Y cuando me doy mi break el sábado o domingo, ahí no hago dieta y tampoco hago ejercicio. Ah, pues esos días tus picos de glucosa van a ser peores. ¿Y qué crees? Vas a almacenar todo como mantequilla. ¿Ok? Mantequilla corporal le llamo yo. Grasita. Recomiendo que después de una comida, hagas o 15 o 20 minutos de caminar, ¿sale? Dale una vuelta a la manzana. Unas tres o cuatro series de diez sentadillas ahí en tu casa. Subir y bajar de aire, sentadillas de aire. Con eso se activa tantito el flujo sanguíneo y vas a hacer que se mueva tantitito, ¿sale? Y eso te va a ayudar mucho. O te va a ayudar a que la máquina se prenda y el pico de glucosa sea un poquito menor. Si esto lo juntas con los otros tips que te di, pues obviamente tu cuerpo se va a volver una máquina que me agraza. El mito de caminar después de cada comida, como decían tus abuelos, para que se baje lo que comes, no está nada alejado de la realidad, según demuestran estos estudios. Espero estas recomendaciones te sirvan. En el episodio anterior di un tip sobre el ácido, digo, el ácido acético que hay en el vinagre blanco o en el vinagre de manzana. Si los consumes orgánicos te va a servir. Este es como un quinto tip que te doy free que puedes consumirlo. Si quieres ver cómo se consume, ve en este momento a mi TikTok. Vete a TikTok y ponle comunidad dieta flexible y ahí tengo ese tip. Si no encuentras el video del tip del vinagre, búscalo ahí. Si no, mándame un mensaje ahí y yo te digo cuál video específicamente es, este tiqueto, para que sepas cómo debes de consumir vinagre orgánico, vinagre blanco, de qué porcentaje y en qué momento, o reviéntate el podcast anterior. Si ya te revientaste el podcast anterior, este es el 204. No, perdón, el 200. A mi cebolla aquí en mis papeles, oiga. Ese es el 205, el 204 en el anterior aquí en Spotify o en YouTube. Ve ahí y explico cómo lo debes de consumir también. ¿Sale? Muchísimas gracias por haberme escuchado. Búscame en Spotify. Bueno, ya me trabé todo. Búscame en Instagram. En Instagram como arroba pepeles y un bajo perez. Ve a Google y ponle comunidad dieta flexible. O ve a Instagram, a Spotify, a YouTube, a Facebook, a TikTok. En TikTok subo muchísimos videos muy buenos. Ahí están buenísimos. Tanto chuscos como de nutrición. En TikTok, comunidad dieta flexible. ¿Sale? Ahora, quieres tener a Pepeles y a todo su grupo de coaches ayudándose en todo momento y que si me preguntas a este tipo, oye, no quiero buscar nada. Pepe, dime dónde, dime qué hago. Pues descarga mi aplicación. Se llama Pocket Coach. Descárgala y regístrate. Este está para iPhone, para Android. Y ahí, ¿qué es? Es tener en tu mano, en todo momento, a tu coach de nutrición en la palma de tu mano. Es como tener a un instructor personal aliciado de gimnasio, pero en tu nutrición. Tengo un grupo de nutriólogos y de coaches totalmente especializados y tu servidor ayudándote en todo momento. Contestando preguntas, revisando tu desayuno, tu comida, tu cena todos los días de la semana, poniéndote objetivos de carbohidratos, grasas de proteínas, dándote consejos y viendo obviamente semana a semana que tus objetivos de composición corporal mejoren y si cumplen y si no, diciéndote qué tenemos que hacer. Eso es Pocket Coach para iPhone o para Android. Te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue ExaFit con el instructor de la radio, Pepe Les. Nos escuchamos el próximo sábado por ExaFM 104.1. Exa.